Voy a compartir unas cuantas un popular opinions. Vamos a ver qué criterio tienes, porque madre mía. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vean. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y vamos a ver qué le pasa a esta chiquilla que suele tratar temas del racismo y tal y ahora va a saltar un popular opinions. Que alguna se salva, pero es que la mayoría me encanta TikTok, de verdad. Hay una ponzoña ahí. Un privilegio es una característica especial cedida por una autoridad que hace que tú tengas una ventaja sobre los demás. ¿Qué tiene que ver esto con tener hijos? Tener hijos sí que es un derecho, porque nadie puede prohibirte tenerlos. No puede venir arbitrariamente el Estado y decirte no, tú no puedes tener hijos. Entonces sí que es un derecho. Otra cosa es que no sea un derecho positivo. Que no me refiero a que sea un derecho bueno, sino derecho positivo es algo que los demás te pagan a tipo por guapo. Es decir, la sanidad, por ejemplo, es un derecho positivo porque pues con impuestos se sufragan los costes y todo el rollo. Es decir, tener hijos no es un derecho positivo de que la demás gente y el Estado tenga que pagarte los costes de tener hijos, sino que es un derecho porque no te lo pueden prohibir. Por lo tanto, lo del vientre de alquiler y los derechos y los privilegios y tal no tiene nada que ver. Son temas totalmente diferentes. Entonces no tiene ningún tipo de sentido decir que estás en contra de los vientres de alquiler porque tener hijos no es un derecho. No tiene lógica alguna. Podrías decir que estás en contra de que el Estado pague el proceso del vientre de alquiler porque el vientre de alquiler no es un derecho. Eso sí, eso sería hablar bien. Aunque sería un argumento también de mierda porque el hecho de que no te lo pague el Estado ya significa que no es un derecho y el hecho de que sí que te lo pagase ya automáticamente lo volvería derecho. Por lo tanto, en el fondo estarías diciendo estoy en contra porque el Estado lo prohíbe. Si dejase prohibir, lo estaría a favor. Pero la gente es que piensa así, tú. Número dos, la apropiación cultural es una realidad. Es decir, la apropiación cultural existe, pero creo que prohibir que las personas blancas se hagan trenzas no lo soluciona. Es decir, no soluciona nada en absoluto, bajo mi opinión. Por tanto, no lo comparto. Apropiarse de algo es adueñarse de algo. Es decir, quitar de un sitio para tenerlo tú. Tiene que desaparecer de un sitio para que tú puedas apropiártelo. Lo coges, te lo llevas y ya no lo tienen. Entonces, copiar no es apropiarse de nada. Copiar no es robar. Copiar no tiene nada que ver con esto. Me parece bien que no lo quieras prohibir, pero no es apropiación, es copia, es imitación, homenaje, lo que sea. Pero no es apropiarse de nada. Una persona blanca no puede hablar de si hay racismo o no. Es decir, no puede opinar sobre si hay racismo o no. Yo que sé, las típicas personas que dicen pues si en España no hay racismo y son personas blancas no tienen ningún tipo de potestad, ni ningún tipo de derecho a hablar de racismo. O sea, no pueden negar una realidad que no viven. A ver, sí que tienen derecho. Te voy a explicar lo que son los derechos. A ver, sí que tienen derecho a opinarse. Se llama libertad de expresión. Es un derecho que tenemos. Entonces, no tienes muy claro el tema de los derechos, ¿eh? Y en cuanto a si un blanco puede hablar, por poder puede. Otra cosa es que su criterio sea más o menos válido. Pero por poder puede. Tiene la capacidad, tiene la libertad y por lo tanto puede hacerlo. Y luego, ¿el criterio de una persona negra es más válido que el de una persona blanca? Pues no necesariamente una persona blanca puede, por ejemplo, haber preguntado a una persona negra y repetir literalmente frase por frase su discurso. Entonces es exactamente igual de válido que el de la persona negra, ya de entrada, porque es el mismo. Luego, una persona blanca puede fijarse en cómo se comportan los blancos hacia los negros. Puede analizar los datos macroeconómicos o macrosociales que haya y recopilar toda esa información. Entonces, sí, puede hablar con el mismo criterio que una persona negra. Pero, según tú, no pueden, ¿no? No pueden hablar los blancos sobre el racismo que sufren los negros. Vale. Esto lo guardaremos para más adelante. Esto nos lo reservamos. Número 5. En España sí que hay racismo y además no solo hay racismo en el fútbol, que puede ser que es el único sitio en el que todos lo vemos, pero no. En España sí que hay racismo. España sí que es racista. En España sí que hay racismo. Eso es obvio. En absolutamente todos los países del mundo hay racismo. Aunque sea una persona racista. O sea, con que haya una persona racista ya hay racismo. Entonces, sí, hay racismo. Sí, o sea, hay todo. En España hay de todo. O sea, claro, es que cosas así tan... Sí, vale, muy bien. Número 6. La ley de extranjería me parece una de las mayores muestras de racismo institucional que tenemos hoy en día. Y creo que es un argumento que se usa muy poco por parte de las personas que niegan el racismo porque saben que no tendrían nada que hacer porque literalmente es una prueba clara. Creo que es de las mayores muestras de racismo que podemos ver hoy en día a nivel institucional. Este punto demuestra claramente que una persona negra puede no tener ni puta idea de lo que es el racismo y una persona blanca sí saberlo. La ley de extranjería no es racista. No hay ni una sola mención a la raza en toda la ley de extranjería. Una persona que venga de Marruecos va a tener que seguir los mismos protocolos sea blanca, sea negra, sea del color que sea. Es totalmente independiente. Lo único que importa es la procedencia. Podrás decir que es xenófoba, pero racista no. Y podrás venir con el cuento de es que en los países donde hay mayoritariamente más negros se ponen más trabas que donde hay mayoritariamente más blancos, pero no tiene nada que ver con la raza sino por las relaciones diplomáticas. Básicamente, pues sí, coincide que Europa es más blanca y Europa tiene más historia de relaciones entre ellos y más alianzas y más cosas así, pero no por la raza sino por la localización. E Hispanoamérica pues tiene más facilidades también para la inmigración pero no por el color de piel sino pues también por vínculos históricos. Por lo tanto, no, no tienes ni idea. Número 7, las personas refugiadas y migrantes que vienen de guerras de Europa recién un trato que no tiene ni punto de comparación de las demás personas que están en la misma situación pero que las guerras no son de Europa sino que son de continentes como África. A ver, esto sí que es cierto, pero también te digo, tiene más lógica que si hay una guerra civil en Francia se acojan las personas en España a que si hay una guerra civil en Zimbabue que tienen muchos países alrededor pues es que España tenga que preocuparse de ello. O sea, anda que no hay países en medio. Anda que no hay. Entonces, ¿qué lógica tiene que se tengan que refugiar aquí? Que no estoy diciendo si me parece bien o mal. Estoy diciendo que por proximidad tiene más sentido una cosa que la otra. 8. Cuando a una persona le molesta mucho que le hable sobre algún tema por ejemplo racismo, homofobia, machismo, es que probablemente lo sea. Lo sea, esa persona sea un tema. Supongo que se referirá a machista, todo eso, ¿no? O igual que no le apetece que le metas brasa, que está para sus cosas. O sea, no todo el mundo se preocupa de estos temas. Por último, que aquí ya se me matan, el racismo a la inversa no existe, es decir, no existe el racismo de las personas negras hacia las personas blancas, pero es innegable que existe una discriminación por el color de piel que también se puede dar de las personas negras a las personas blancas, pero a esto no le podemos denominar racismo porque el racismo tiene un contexto histórico, un contexto estructural que el racismo hacia las personas blancas no tiene porque no existe. Fantástico. Recordemos el gran momento de antes de... Una persona blanca no puede hablar de si hay racismo o no, es decir, no puede opinar sobre si hay racismo o no. Yo que sé, las típicas personas que dicen pues en España no hay racismo y son personas blancas no tienen ningún tipo de potestad ni ningún tipo de derecho a hablar de racismo o sea, no pueden negar una realidad que no viven. Pero tú sí, tú como persona no blanca puedes negar a una realidad que viven las personas blancas. Ahora sí, en este sentido sí, esto no tiene ningún tipo de sentido. Y sí, sí que hay racismo contra los blancos, sí que lo hay. Racismo es discriminación o estereotipos en función de la raza. Punto. Y por lo tanto, pues sí que es racismo hacia los blancos porque hay estereotipos, hay discriminación y demás. Luego, los activistas negros forzaron a la RAE e hicieron muchísimas campañas diciendo que eso no es racismo. Y entonces, resignificaron la palabra y dijeron que racismo es pues todo esto pero por motivos históricos y de superioridad y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, por esa definición que nos hemos inventado para poder ser racistas con los blancos, pues entonces no somos racistas. Bueno, entonces, aún aceptando eso, que no es así, sí que habría racismo contra los blancos. Por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica, pues sí que hay todo un conjunto de dominación de negros hacia blancos donde se les expropia o donde se les quema o se les hacen atrocidades. Entonces, pues sí que habría racismo ahí. Vamos, que ni ve a la chiquilla de nada, ¿eh? Es que no da una. Y estas cosas te las encuentras por TikTok tan alegremente. Me encanta. Me gusta mucho que exista TikTok. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, yo te recomiendo que te suscribas para recibir muchísima más información de esta. Pero bueno, un saludo y nos vemos.